Bien, hoy es 17 de octubre y es el Día de la Lealtad, lo denomina el justicialismo. No vamos a recrear los aspectos históricos porque creo que más o menos todos lo conocen, porque lo que nos planteamos en estos tiempos, 75 años después de aquel ya remoto primer 17 de octubre del 45, es el ayer y el hoy, ¿no? Y pensamos en charlar con alguien que conoce del tema, que ha sido funcionario público, que es un amigo de militancia peronista de toda la vida, que es Juan Sebastián Di Paolo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muchas gracias a Ed por la presentación y al Moli también. Exactamente, aquí estamos los dos. Un gustazo tenerte. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo están tus cosas? Hace mucho que no charlamos. Sí, hace mucho. Bueno, como ya me dijo un amigo, que nací antes que el peronismo, así que imagínate. Ah, bueno. Si yo tengo que cuidar. La verdad es que te tienes que hacer un bastión histórico, ya digamos. Sí, sí, sí. Yo creo que después que ha fallecido Héctor Mancini, de quien tengo un entrañable afecto, y lo voy a seguir recordando, que prometo cada vez que alguien fallece y lo he querido mucho, prometo seguir recordándolo. Y aquí es la vieja guardia, lo que queda es algo ser yo y algo más. Exactamente. Juan, siempre charlábamos con Moli, con micrófono encendido o sin él, acerca de cómo han cambiado los tiempos que los tres hemos conocido, en donde las identidades políticas estaban muy definidas, donde todos sabíamos dónde estaba parado Juan, dónde estaba parado Pedro, no había necesidad de aclaraciones. Entonces, ¿cómo ves ese, no sé si llamarle evolución o involución en algún punto, ¿no?, esto que hoy estamos viviendo, dentro y fuera del peronismo? Sí, mira, yo en general lo veo como una, digamos, no olvidemos mi edad, tengo cinco años más que el peronismo, así que una vez que ustedes me preguntaron la edad, yo le dije, che, pa, cumplo 70 y se terminó. Se terminó, basta, basta. Basta de contar. ¿Te acordás de eso? Sí, exactamente, me acuerdo, sí. Entonces, digo, tengo esa vieja estructura que me parece que hay cosas que permanecen, pero también recuerdo lo que dijo Perón. El legado de él fue, mi único heredero es el pueblo, solo la organización vence el tiempo. Y para mí ese es el verdadero testamento de Perón. ¿Por qué? Porque entiendo que él tenía una actitud, lo que se denominaba monapartista, se acercaba por encima de las luchas de clase y, por supuesto, tuvo sus conflictos, era contradictorio, era un viejo zorro, que a veces acertaba, después a veces, la mayoría de las veces acertaba, lógicamente, pero también salía rara. Se sacaba la Arquesta Roja, como en Plaza de Mayo, pero construyó una sociedad plena de realizaciones, que se pensaba autónoma y autárquica, que se pensaba desinteresada, que sabía que el pleno empleo, y representaba fundamentalmente a los marginados, a los poseídos, a los que nunca habían tenido nada. Y digo yo que la obra de Perón es tan importante como la importancia que tuvieron los que lo derrocaron. Lo intentaron, intentaron desperonizar al país, o sea, la envergadura de Perón estaba por la envergadura de quienes lo derrocaron. Ayer leí, Juan, que la mayor fábrica de peronistas es el antiperonismo. Claro, claro, exactamente. Y después, recordemos, no cuando en las canchas de fútbol, fútbol es tan popular, en la época en que todo el mundo podía ir, sin ninguna dificultad, la hinchada, pero cualquiera, porque era el famoso un grito de corazón, viva Perón, viva Perón, en cualquier estadio de fútbol se cantaba eso. Y Perón se autodefinía a él como el primer trabajador, con lo cual generó toda una una mística alrededor del trabajo, de la cultura del trabajo, y después todo lo que construyó, digamos, las leyes de asociaciones profesionales, el escrituto del campo, la reforma agraria, porque hubo expropiaciones donde se colonizaron, Moli lo debe saber mucho más que yo, donde se colonizaron campos y se lo daban a los reyes anteriores que tenían que tener cinco años más, después afloja un poco Perón con eso, pero sigue manteniéndolo con la ley de transformación agraria y de prórroga, con lo cual hacían menos rentable a los campos y los dueños de los campos estaban obligados a venderse oro a los chacareros para que siguieran trabajando con ellos. Sobre todo una cantidad de cosas que no digo que hizo el nombre nuevo, pero hizo un hombre distinto, un hombre que se pensaba a sí mismo distinto, con prácticas solidarias y desempresadas. Ahora, fíjate, ese es el análisis correctísimo, según mi entender y mi parecer de lo que fue la primera, esa etapa, ¿no es cierto? Una etapa que después tiene un largo periodo de proscripción, un retorno en el 73 turbulento, hay que decirlo, por referencias internas, y hoy tenemos un peronismo que no podría ser definido porque es casi antagónico de sus principios ordinarios, que fue Menem, y hoy tenemos un mundo en donde ya el trabajo es de otras características, el sindicalismo debe replantearse, la columna vertebral, el movimiento obrero, los dirigentes saltan de un lugar al otro como canguros, ¿cómo te planteas hoy, porque todos vemos eso? mira, me lo planteo críticamente, porque yo el sindicalismo este lo sigo bancando, si bien es cierto es un sindicalismo que nació desde el Estado, nunca cuestiona al Estado, sino cuestiona a los gobiernos, eso también importando, mira, yo tengo un pasaje por el trotskismo, lo cual me hace pensar y no siempre lo hice, y fui bastante un militante activo, pero también no siempre le hice caso a todos los que planteaban ellos, ellos eran críticos de la revolución cubana y yo no lo fui, son críticos del modelo sindical, que yo entiendo que este modelo sindical hay que cambiarlo, hay que democratizarlo fundamentalmente, pero hasta que no me demuestren que hay otro, yo sigo bancando a este, con la aspiración de que se democratice, que se le den cabida a las minorías, todo eso yo entiendo que debe ser así. Y respecto de los enemismos, bueno, nosotros creó el Banco Central, nacionalizó el Banco Central, porque el Banco Central en su vida y venida fue en una época hasta que se termina nacionalizando, el primero fue el primer que se formó con una sociedad mixta, y el primer presidente fue en el 34, 35, cuando se creó el Banco Central, fue Raúl Prébich, hasta que Perón definitivamente lo nacionaliza. Banco Central es un invento de los ingleses, es una exigencia la famosa neutralidad de, si nosotros hacemos un poco de historia, la neutralidad no fue de Perón, fueron de los ingleses que no querían que Argentina se definiera, pero esto ya en la época del inicio de la guerra mundial, desde la segunda de la guerra mundial, pero ya no querían porque le probaría de carne, no lo, y no quería eso, Perón era fundamentalmente, el trotskismo lo define como fundamentalmente anti-yanqui, pero tenía razón, porque fue anti-yanqui, a mi padre nombrarle a Estados Unidos era nombrarle a los yanquis, pero pro-inglés dicen que era, porque a los franceses y a los ingleses ya le quedaba poco tiempo para la inspiración de sus concesiones ferroviarias, sin embargo, él simbólicamente las expropia, pero se pudió de ponerle a las a las líneas, a las líneas Belgrano, Rocas, Sarmiento, Mitre, o sea, tenía esa ambivalencia, pero no era, por eso te digo, siempre, lo que pasa es que cuando la cosa se dividía siempre elegía el lugar mejor, y esto lo hizo grande, es importante, y respecto de cómo yo veo este peronismo que viene después de Menem, de Néstor, de Duarte, de Néstor, Cristina, me parece a mí que yo yo he sido crítico de todos ellos, y lo sigo siendo, yo por ejemplo, este, cuando el peronismo no integró la conadén, por ejemplo, exactamente, este, yo me acuerdo, te aseguro que no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero yo estuve en, Vítel había quedado en, yo fui cafiarista, y este, pierde la, la interna, se entiendo, con Luder, y, y, el ferro, ferro, después, no me acuerdo dónde, Vítel hablaba con Lorenzo Miguel, y hubo una recifra generalizada, lo voy a ver a Luder, acá, a Córdoba, un grupo, teníamos muy buenos bombistas nosotros, entonces, lo que nos permitió que cuando fuimos ahí al, creo que Cerro de las Rosas, no sé cuándo, hay una especie de parque, y ahí entonces estaban las prácticas de los bombos, cuando lo vieron los dos bombistas nuestros, que era Gallardo y Gallarino, lo hicieron poner bien adelante, así que quedamos adelante, y yo recuerdo cuando Gitaro Luder definió, Alfonsín decía, este, pacto sindical militar, dictadura militar, y, mirá, todavía no recuerdo, lo escuché una sola vez, a ver, Timori, y, por ahí, este, han pasado muchos años, ¿no? Pero, este, Luder dice, para no nombrar la palabra dictadura, este, el próximo, las próximas elecciones votan a nosotros para, este, desalojar a este régimen militar que impuso una rígida disciplina social al conjunto de la sociedad argentina, para no nombrar dictadura militar, entonces, cuando yo terminé de escuchar eso, dije, acá perdemos, o sea, que el cajón de, 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 es una anécdota, una anécdota total, y lo bien que hizo la sociedad en elegirlo, respecto de lo, de elegirlo a Alfonsín, por supuesto, por supuesto, no tenía otra salida, no hubiera sido este, ahí, no integró la CONADEP después, no me voy a integrarla, visto, es público, no, 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 por supuesto, la CONADEP es la, la comisión de investigación de la desaparición de personas, ¿no? por si alguno no sabe de qué está hablando el doctor Di Paolo. Exactamente, y después, bueno, lo que no me gustó de Néstor es cuando descuelga los, los, los cuadros, que a todos les pareció una cosa sublime, le digo, ¿cómo? Les conocé el nombre de la democracia y no le voy a pedir perdón. ¿Cómo le va a pedir perdón? Nada más ni nada menos que Alfonsín, que había, que había, este, hecho lo que había hecho. eso no fue un disparate no había integrado la CONADEP, todo eso me pareció que no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo, no estuve de acuerdo, pero bueno, viste, uno se va callando y nada, eso, ¿no? Y después me arrepiento porque digo, pucha, tendría que haberlo hecho en su momento, pero qué sé yo, son esas cosas que vos decís, ¿para qué me voy a enfrentar con amigos, viste? No sos el único que piensa de eso, Juan. No, desde luego que no. comparto plenamente esos dos conceptos. Te pregunto algo que tiene que ver con el futuro. Sí. Porque está muy bueno no olvidarse del pasado, pero eso nos tiene que dar elementos para corregir en el futuro. Un dato de la realidad, el 55, casi más, casi el 58%, ¿no? Datos del INDEC, del electorado nacional, hoy, tiene menos de 40 años. Sí. Esa gente, esos pibes, esos chicos, esas chicas, todes, como hoy se debe decir, han vivido la historia del peronismo que vos contás, bueno, escuchándola, leyéndola, y vivieron, tienen los 20 años del proceso del 2001 o del 2000 en adelante, estos 20 años, ¿no? Y en ese proceso, un poco el peronismo que ellos han vivido ha sido toda la etapa de Néstor y de Cristina, el kirchnerismo, ¿no? Sí, sin duda. Como decía Néstor, nos quieren subestimar o poner bajo precio, por eso nos llaman kirchneristas, yo soy peronista. Bueno, una discusión que... Ahora, ¿cómo ves vos esa nueva generación con una estructura de poder, como es la cámpora que está dentro del movimiento? Sí. Obviamente, muchos compañeros dicen que es el proyecto personal de Cristina, tienen intendentes, tienen legisladores, tienen un gobernador que si bien no forma parte, pero bueno, adhiere, tienen poder político en distintas instituciones con buena caja, ¿no? Como en la jerga se llama, el Lancet. ¿Cómo ves esta nueva agrupación en relación a esa vieja histórica juventud en función de este mundo pandémico distinto al que vivimos nosotros en su momento? Sí, sí. Yo no veo... Yo sé crítico de eso y te voy a decir por qué. porque una de mis mayores preocupaciones fue cuando Cristina que salía al balcón después de la cadena nacional, mejor dicho, hablaba en la cadena nacional en el salón y después iba a los patios y empezaba a gritar que alentar los chicos, estos son, aquí están, los chicos para la liberación. Yo pensaba de qué nos vamos a liberar, de qué y de quiénes y cómo. Entonces a mí eso me resultó siempre fui crítico de esas expresiones de Cristina. Y tuve la... Nunca pensé que esto no iba a suceder a mí. Yo me acuerdo que con Marcelo Sevilla se lo plantee. Sí. Te digo, mira, yo no me interesa lo que roban. Y él me dice, yo tuve la... Yo dice, hablé con mis hijos y se lo expliqué. Así que, bueno, vos tenés la fortuna de que tus hijos te escuchen. En general, los hijos no te escuchan. Ustedes tienen hijos, los chicos, lo primero que hacen es no escucharlo a los padres y hacen bien al no escucharlo. Mi hija, por ejemplo, no me escucha. Y hace bien, decís vos. Sí, hace bien y tiene un nieto y es un nieto al que amo. Me imagino. Yo lo veo cuánto lo más. Claro, y entonces mira lo que me pasa. Está en la cámpora, pero no solamente en la cámpora, que es un organismo de formación de cuadro que se forma desde el Estado, a diferencia de lo que fue el FEM, de lo que fue Guardia de Hierro, yo no me estoy identificando con ellos. Lo que fue la mismísima Franja Morada, que después se convierte en coordinadora, que se forjaron no del Estado. En cambio, la cámpora se forja desde el mismo Estado, con lo cual ya hay una debilidad. El FEM se va formando a partir de eso. y mi nieto acabo de estar en la cámpora, pero acaba de ponerse en contacto con alguien que lo va a doctrinar y me dice Amado, mi hija. Yo cuando dijo Amado, realmente creí que era un compañero de ahí, de Rosario. Ajá. y porque un pibe muy capaz anda con toda la cuestión de género, fue presidente del Centro de Estudiantes del Normal Número 1, que es una de las escuelas más importantes, más pública, más importante de Rosario. Sí. Y resulta que el amado que lo estaba adoctrinando era Amado Vudú. Entonces digo, si nosotros, a mí me parece que hay un extravío en ese sentido, si nosotros vamos a hacer incluir a nuestros jóvenes, y acá contesto tu respuesta, o sea, respondo tu pregunta, si nosotros vamos a hacer adoctrinar a nuestros jóvenes por Amado Vudú, no, Amado Vudú, te diría que este gobierno está extraviado, absolutamente extraviado. Bueno, en primer lugar, digamos, que hay que ver exactamente cuál es el grado de responsabilidad que he tenido, y no voy a constituirme yo en defensor de Amado Vudú ni de nadie, ¿no? Cada uno puede, pero en búsqueda de una verdad objetiva, en la medida que eso sea posible. Hay que ver exactamente de qué es responsable. Sí coincido, Amado Vudú, sí coincido con vos, digo judicialmente, y demostrado, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sí coincido con vos es que este tipo de formaciones que nosotros conocimos, el inexorable recambio generacional que debe darse en todos los partidos políticos, me parece que fue más espontáneo en otros momentos que en este. eso es absolutamente cierto. Es decir, hubo una militancia espontánea que no necesitó, no había Estado, porque el Estado en todo caso era el que los combatía. Así que, y cuando llegó Perón no anduvieron bien las cosas precisamente. Ahora, a lo que yo me refería era a, me parece, una actualización doctrinaria. es decir, el mundo es otro que el de 1945. Muy, muy otro, muy otro. Y esta falta de actualización doctrinaria que se da no solo en el peronismo, se da ni hablar en el radicalismo que en grandes aspectos ha perdido absolutamente su brújula, absolutamente, por lo menos los parámetros que uno conoció y otros muchos partidos, el socialismo, todos los, prácticamente todos los que lo conocemos, ¿no? Quizás hoy el partido que más clara tiene su posición es el PRO. Creo que en eso es el que está en el tope del ranking. Tiene muy claro qué es y qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. ¿No te parece que hace falta eso justamente, una cuestión que ya no sea pasible de interpretación de cada individuo, sino que se diga, bueno, nosotros estamos parados en el 2021, nos esperan 10 años de cambios vertiginosos, ¿cómo nos vamos a...? ¿Qué somos de aquello? ¿Qué rescatamos de aquello? ¿Y qué cosas nuevas incorporamos para plantearnos un futuro más o menos superador de este? No me refería, te aseguro, Abel, y te lo digo con toda honestidad, no me interesa si robaron o no robaron, las causas son judiciales, así que los jueces en quien se cree poco tienen razón la gente, yo soy abogado y te aseguro y te aseguro que si hay alguien que maneja los tiempos con una precisión increíble, 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 son los jueces. Yo no hablo de otros jueces que no sean los de acá de la doctora. Perdón Juan, para ser claro y somos amigos, nos conocimos hace muchos años, a mí sí me interesa el tema de que si alguien robó o no robó, sea del partido que sea, porque lo invalida, ¿viste? Si un tipo cometió un delito lo invalida. Está bien, está bien. ¿No es cierto? Eso está claro. Es una cuestión de principios, ¿viste? Sí, 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 yo estoy de acuerdo en eso, digo, lo dejaría yo, mira, yo te aseguro que preferiría dejarlo en un, estoy de acuerdo con vos, partiendo, estoy de acuerdo, preferiría dejarlo en un segundo. Está bien. Lo que yo me planteo es que en el adoctrinamiento de los jóvenes tiene que haber quien esté capacitado para adoctrinamiento. Ah, bueno, eso sí. Esto es lo que yo estoy planteando. Es otra cosa, claro. Y no, no estoy planteando de que Abad Vudú un hombre que viene de la UCD, digamos, conocemos el territorio político de la dirigencia argentina. O sea, nosotros no, no somos extrapolados que hemos llegado hoy a nuestro país y y desconocemos quién es quién. Más o menos, me digo, sí, por supuesto, en la hora de preguntar a Abad Vudú qué opina de los argentinos. yo los conozco a todos. Sí, sí. Puedo opinar por mis amigos, por los que conozco. Pero digo, en principio, para hablar de adoctrinamiento, y estoy de acuerdo que así sea, que lo hagan con quien esté capacitado para hacerlo, con quien intruya a los jóvenes en las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades, y que además la ideología tenga que ver con algo. Bueno, a eso vamos, ¿no? ¿Adoctrinar qué cosa? ¿Adoctrinar el qué cosa? ¿El peronismo del 45, el del 73, el del qué sé yo? ¿A dónde? No, yo no me imagino a continuarlo, digo, nosotros tenemos que apuntar, yo me quedé anclado en Peronievita, hoy todavía yo escucho la marcha, sí, sí, ¿qué quiere que te diga? Yo escucho una marcha una marcha de Bodo del Carril y tengo una emoción de mi padre, ¿viste? Porque mi padre escuchaba toda la familia del genero del mar el 17 de octubre, había que escuchar los discursos de Perón, así que bueno, imagínate, me voy a conmover cuando escucho la marcha de Bodo del Carril. Está bien. Yo le recuerdo. Pero digo, alagado a esto, me parece a mí que sobre la base de lo que Perón dijo, pensar una sociedad autónoma, autárquica, que se piense a ese mismo desinteresada, yo no estoy hablando de que, como dije cuando hablé de aquel peronismo, no estoy pensando en un país que vuelva a aquello, que no, el nombre nuevo, pero sí en un nombre distinto, un nombre que se ha desinteresado, que sea autónomo, autárquico, que piense en el prójimo, esto es lo que me parece que nosotros, esto es lo que nosotros debemos meterle a los chicos. Hoy el problema es el aborto, hoy el problema es la igualdad de género, y todo eso tenemos que incluirlo a los chicos. Yo le preguntaba a un compañero que es muy kinderista, le preguntaba la situación de mi nieto, y él me decía, dice, mira, él que se siga manteniendo en lo que él piensa, en lo que es su fuerte, que es el trabajo que está haciendo con la igualdad de género, eso lo llevó a ser presidente del centro estudiante del colegio normal. Por eso te digo, viste, yo no pretendo que ante la muerte de, yo cuando Evita, cuando murió Evita y cuando anduvimos de luto mi hermano y yo, viste. Sí, sí, era otro concepto que los jóvenes de hoy no pueden tener porque no han conocido nada de eso. Claro, no es eso. Para ellos Perón y Evita son como hablar de Mariano Moreno de Sabera, es decir, son personajes territorios. no pretendo eso, que quien va a adoctrinar a los jóvenes, a mi nieto, que no sea Amado Vudú, pero no porque Amado Vudú robe, que insisto, me preocupa tanto como a vos, pero que sea la justicia, sino porque sea el gente que esté que tenga otro virgen que tenga otra cargadura que tenga otra talla está claro para terminar digamos que como síntesis de lo que también yo siento del peronismo es esta vocación de poder, una característica de un liderazgo fuerte, un conocimiento del territorio, o sea del verdadero sentir del pueblo y un programa permanentemente anticipándose a los hechos hoy tenemos un frente de todos que es un poder repartido un territorio disperso porque bueno, las gobernaciones también tienen sus puntos de vista distintos a lo que piensa el gobierno nacional y falta de recursos que el peronismo siempre tuvo recursos y si no los tuvo los reinventó ¿cómo puede funcionar este nuevo peronismo, de este nuevo regreso básicamente con un poder que no está definido compartido si te gusta? Me parece que va a ser difícil todavía todavía no está bien ensamblado yo lo veo a Alberto Fernández tratando de ser el timón de un barco en el que los contrapesos no están del todo bien equilibrados esto me parece a mí que no estoy cubriendo una verdad que nadie es visible eso me cuesta todavía sobre todo porque es un país presidencialista con lo cual mucho eso pesa mucho entonces y tiene una vicepresidenta de mucho de mucho talento para la construcción política esto independientemente de la simpatía o no simpatía que cada uno de los peronistas pueda tener pero esto también en algún momento va a tener que tener una definición o por lo menos si no vamos a andar así a los tumbos vamos a estar Alberto Fernández se autodefine yo se lo escuché decir se define reformista o sea que Alberto Fernández es más o menos reivindicando a Perón que era un reformista entre la sangre y el tiempo prefirió elegir el tiempo Alberto Fernández se refiere si es un porteño hijo de un juez profesor de la facultad con lo cual que le vamos a pedir a Alberto Fernández que sea un revolucionario es imposible entonces me parece a mi que en esto si le va a costar a este peronismo que todavía y sobre todo a Alberto Fernández al capitán Beto que era mi hija que recontra mis distintas la madre de este nieto que te hablo y entonces le va a costar al capitán Beto elegirse el conductor que debe ser pero bueno esto el tiempo lo va a ir diciendo el tiempo lo va a ir resolviendo no sé cómo lo hará quién se quedará con qué con qué pedazo me parece que ya veremos en esto y yo después lo otro mirá en esto a ver vos decís que es claro lo que tiene el PRO coincido con vos pero me parece que es nada más que una anécdota en la historia argentina va a terminar siendo una anécdota porque si bien es cierto eso es lo que quieren ellos inventaron se dieron cuenta que le podían ganar el peronismo si no hubiera participado si no hubiera tenido participado con lo militar padre sí era una anécdota fue como es como recordar si vos te podés pensar que fue de la Rúa y fue una anécdota fue un buen tipo un tipo que después se descubrió que ya tenía un Alzheimer como como pobre Biner tenía un Alzheimer que no no le aparecía no le aparecía pero lo tenía bueno me parece que Macri también va a formar parte de esa anécdota yo con esto te despido el problema son que o es que son anécdotas que nos han dejado en el caso de la Rúa decenas de muertos y una crisis recontra fenomenal y ni hablemos de los cuatro años del ex presidente Macri Juan te saludo porque estamos casi cerrando el programa te deseo lo mejor que estés muy bien y te mandamos un abrazo fuerte desde aquí igualmente para ustedes para los dos y muchas gracias por la oportunidad y la llamada hay mucho que no era entrevistado siempre fui entrevistado claro exactamente un gusto un gusto gracias chau chau